este fin de semana, nos despedimos con esta vista hermosa de nuestra capital pese a la contaminación, se ven también todos los estadios deportivos que hay en nuestra gran capital, Gonzalo Ramírez, se ve el Estadio Nacional, se ve el Estadio Monumental no se puede ver el Estadio de la U todavía, se ve San Carlos de a poquito no, eso es muy gratuito